Hola gente linda, bienvenidos a otro episodio de Spider-Man Remasterizado Continuamos con la aventura y vamos hoy a cambiar el traje Qué raro, qué raro rompiéndome los quinchos cuando estoy haciendo la presentación A ver, típico, ¿no? Típico, bueno tenemos esto acá adelante que lo vamos ahora a ver Pero vamos a cambiar el traje, a ver, vamos a cambiar el traje, dice que tenemos traje nuevo, a ver ¿Y este? Este ya lo habíamos jugado, ya lo habíamos tenido ¿Y este? O el negro este parece Este está bueno, vamos con este, este me gustó Ese me gustó, a ver este Uy, mirá que buena meta este Este está muy bueno, eh Este también, este está como escamoso Disponible, lo quiero Y... ¿Cómo está este? A ver, pero este, ¿dónde? Pero está disponible, dice, súper espiritual Y por qué no lo puedo Ah, no puedo, dice, canaliza todo, pero no, todavía no, todavía no Todavía no, dice disponible Costo, y entonces, ¿por qué no lo puedo comprar? ¿Por qué no lo puedo comprar? No sé, no me deja comprarlo Bueno, vamos con el último Adquirí, adquirida Bien, vamos con el que habíamos Era este, que me parecía que estaba muy bueno Vamos con este Vamos a... A probar el traje Es muy oscuro para la noche, pero... Ve lo que es Vamos Y luego continuamos con la misión Vamos a entrar un poco en acción La policía escolta a un testigo contra Hammerhead Me aseguraré de que están bien ¿Qué pasa? ¿Por qué lo trasladamos antes del pucio? Parece que se ha filtrado su localización Y Hammerhead va a ir a por él Oh, tío Deberíamos ir tirando Vale, vamos para el nuevo piso franco ¿Tenemos que seguir? Sí Va Ya habíamos hecho algo de esto, ¿no? Uy, ¿qué haces acá? Habíamos hecho algo de esto Que habíamos atacado a una cantidad de francos ¿Recuerdan? No perderé de vista al testigo de Hammerhead Si ese testigo puede plantarle cara Habrá que mantenerlo a salvo ¿Y a dónde lo van a llevar? A Loma del Chino ¡Ruta despejada! Ubicación del piso franco confirmada Listo para la recepción ¡Recibido! ¡Vamos, vamos! ¿Recuerdan que la última vez casi lo agarran, no? ¿Qué está dando la vuelta de manzana, está, boludo? Y ahora se voy a No debería estar ahí ¡Proteged al testigo! ¡Vamos con el bicho! ¡Y coged al testigo! Sé que planeáis llevarle ese cochigo a Hammerhead Pero me parece Que va a ser que no ¡Cuidado! ¿Ya cuándo? Me queda uno, me queda uno ¿Dónde está? Listo Uno más Ya fue, ya fue Vamos, vamos, vamos Gracias Spidey El testigo ya está a salvo Menos tíos de Hammerhead por las calles Me he ganado mi pizza de la victoria Bueno, flaco, te salvaste esta vez Bueno, bien A ver, vamos a ver Teníamos que sumar puntos Teníamos esto Que eran desafíos de artilugios Que no me interesa Pero teníamos esto ¿No? Las tapaderas ¿Esto qué eran? Desafío de sigilo Desafío de combate Creo que las tapaderas Teníamos que meter las tapaderas ¿Y esto qué era? Tapaderas Sí, sí, sí Creo que las tapaderas Eran Ahora vamos a lavar la misión Mision Ahora mismo, perfecto Ahora mismo no tenemos Misiones porque tenemos que Descubrir lo que son las tapaderas Así que bueno Vamos por una tapadera Vamos por esta, ¿no? Vamos Desde aquí nos ocupamos nosotros, Spiderman Dale, tranquilo Todo tuyo 1034 Hay varios hostiles implicados en un tiroteo Diríjense a aquel DAX Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Acá arriba hay gente ¿Dónde están? Mirá, mirá Una mala decisión Cuidado al aterrizar Uy, ya, 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 ya. Uy, les pegué en la... Chao, hay para todos, eh. Toma, bananín. Me queda uno del otro lado, ¿dónde está? Me queda uno ya enfrente, vení. Voy por vos. ¿Te ha gustado? Sí, te ha gustado lo que te voy a hacer ahora, vení. Chao, dale, volate. Bien. ¿Dejarán las tropas de Hammerhead de serle leales? Bien metida. ¿Qué paliza les di? Ahora vamos a ver acá, a ver qué onda. Por acá. Otra tapadera de estas. Acá, como siempre, hay millones de personas. No voy a usar las arañas primero. Vamos a usar algunos artilugios. Me he quedado en una de sus operaciones. Parece una destilería, pero es una tapadera. Yo apostaría por contrabando. Como armas ilegales, o... Me elegantes... Sombreros de mafioso. ¿Como sombreros? Creo que eso sería casi peor que las armas. Avísame si encuentras algo. Me fiestro. Vale. Buena idea por parte del jefe. Estas impresoras nuevas nos hacen la vida más fácil. Ja. Como quitarle un caramelo a un niño. Bueno. En caso de usar una metálica... Silencio durante la infiltración. Lota. Es verdad. Ya sabes lo que decir. En fin, que nos concedemos a eventos del 3D. A dormir la mona. No me estoy quejando. No me estoy quejando. Que cantidad de gente que hay. ...Nuestro propio dinero y nuestro propio whisky. Bueno, lo que voy a hacer acá es... Si. Pero no te pases con la prima. Al jefe no le gusta que bebamos en el curro. Si, si. Y el jefe como saca adelante esto como si nada. Eso ya no me pagan por saberlo. Seguro que unta a concejales para que cierren el pico. Bien. Pero... ¿Después que a donde vas? Ya sabes. No cañas a nadie. Ya lo te mataremos. Descansa. Te lo has ganado. El Spiderman está aquí. ¡Cota este tío! ¡Pues vemos a demasiado! ¡Escuchad los bandos y a luchar! ¿Cediendo en el curro? Voy a tener que chivarme a recursos humanos. ¡Lo tengo! ¡No podemos perder a nadie más! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Que me agarraste, hijo de la madre! ¡No para de saltar! ¡El gordo me tiene mal! ¡Demasiadas bajas! ¡Vas a cobrar, canijo! ¡Canijo, canijo! ¡Dijo el petizo! ¡Toma, gordo! ¡No! ¡Déjenme! ¡Me tiene mal! ¡Me atrapado! ¡Guau, gordo pelotún! ¡No, no, no, no! ¡Nada de mandíbula! ¡Toma! ¡Ay, gordo, este me tiene mal! ¡Te vas a llevar una buena! ¡Ven a ser aquí, ¡pero qué! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Ah, jodanse en un poco ahí No, ¿y esto? No desploméis más nuestra economía, chicos ¡Se está en el aire! Peter, tengo más detalles del archivo ¡Dispara! ¡No, no, no! ¡Vosotros no, tíos! Vale, Hammerhead está obsesionado con Watanabe Ocio a los que te espían por internet Hay muchos registros de traslados Ha estado saltando de una comisaría a otra Así que la maya no fue el inicio de su carrera ¡Fue toda su carrera al completo! Exacto, se lleva detrás del cielo de cada antro de la maya en la ciudad más... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es asombroso, sin duda Así es, Yuri Es como un bulldog ¿Me caería bien? Seguro que sí, gracias por el dato, MJ ¡Qué palizota! ¡Qué palizota! ¿Más gente? No, te puedo creer ¡Cuidado! Tengo que meter las ma... Lo... 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 voy a meter las arañas ¡El jefe te envía! ¡Muy a la culpado! ¡Muy a la culpado! ¡Se ha cargado a muchos versos! ¡No dejéis que llegue al despacho! ¿Y no tenéis nada más que sea ilegal en la oficina? Es para un amigo mío ¡Al suelo! ¡Estos gordos son salados, eh! ¿Cuántos más le vamos a dar a esta gente? ¿Cuántos hay? ¡No te puedo creerme, está! ¿Y ahora qué? ¿Ya? ¿Listo? Dame puntos ¡Uf! El ambiente empieza a afectarme Debería llegar a la oficina antes de desmayarme Bien, ¿dónde está la oficina? Continuar Bien Permiso Hay que romper acá el tablero este, ¿no? Por ahí Tengo que entrar ¿Eda? Ya lo rompimos Permiso Ni dinero ni cerveza Pero hay libros que aprueban la falsificación Además de una MJ He acabado con los esbirros de Hammerhead Usaban este lugar para imprimir dinero Además he encontrado otro archivo encriptado Fantástico, Peter Me viene genial Enseguida me pongo con el encriptado Gracias Bien, a ver si podemos ahora meternos en la prinsión principal ¿Nos darán algo? ¿Cuántos puntos necesitamos? Poder de traje Poder de traje Hemos mejorado el poder del traje Uh, me voy a subir ya Sí, 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 sí Mais arriba Mais arriba Muy bien Bueno, a ver No, para ¿Tenemos algo más cerca? Otra tapadera más ¿Y esto qué es? Desafío de artilugios Uh, a ver Desafío de sigilo Ay, sigilo a mí no me copa mucho Tenemos que ir a este Vamos a hacer un viaje rápido Vamos a ver Vamos a ver si con ese podemos Podemos destapar esta nueva zona A ver, mapa Vamos, vamos 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 Hay gente Está durmiendo Las calles vacías Uy, apareció el banana Queridos amigos Al parecer Tengo que retractarme de algo Algunos de mis comentarios Sobre lo interesante De las ideas De Hammerhead Y lo de que quiere hacer Que esta bella ciudad Vuelva a ser respetable Están sacados de contexto Hammerhead Es un asesino violento Vamos para allá Bueno, acá también tenemos 200 gordos más de esos Que pegan mucho Las arañas son efectivas Pero tampoco son Tan efectivas Estoy en el Tucurio De Ferra Con los matones de Hammerhead A ver si adivinas lo que proteger Algo más que una licencia Caducada de venta de alcohol A ver si encuentras algo Que nos dé más información Sobre la operación 10-4 Cambio y corto En serio Jamás en mi vida Había visto un sitio tan chulo El jefe tiene buen gusto Pues sí He oído que intenta comprar El bar sin nombre ¿En serio? ¿Qué es eso? Tienes mucho sueño No me vieron No me vieron No me vieron Confía en mí No sé, dolerán Basta de juegos Chavales Atrapemos al monstruito Dios, ¿Cobráis entrada? Ahora me llevo suelto Pero quizá podáis colarme Bien Piddle up Estos pájaros Estos pájaros son bravos ¿Era Hammerhead? Seguro que sí Este me estaba jodiendo No te puedo creer Dame paz Bien, bien, colaboración Bien, colaboración ¿Aquí sirven espirituosos? Casi llamaban antes a las bebidas alcohólicas ¡Oh, mierda! Dite, he desencriptado el tercer archivo Genial Yo también estoy con... No, 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 déjeme salir ¡Cosas de familia! Lo condenaron y encarcelaron por aceptar sobornos Sobornos de la magia ¿Estaba en el ajo? Como el que más Es como si Yuri Intentara enmendar los errores de su padre Y acabar con la magia al mismo tiempo ¡Tremendo! Ahora veo por qué le pone tanto empeño Sí Debería escribir sobre las tapaderas de Hammerhead Pero este material es muy absorbente Llámame pronto ¡Volvemos a demasiados! O sea, me tienen cansado ¿Qué demasiado? ¿Demasiados son? ¡Cuidado! Me va a pegar al gordo Bien mentida ¡Toma! 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 ¡Te recogerán con una espátula cuando acabe! Pero déjame en paz Te estoy haciendo una paliza bárbara ¿Cuántos quedan? ¡Acabaré contigo! ¡Pero qué mierda! ¡Y! 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 ¡Muertos! Bueno, a ver si ese... No me pongas copyright, no me pongas copyright No me pongas copyright ¡Uy! ¡Más gente! ¡Toma! Y corte Bien Documentos He acabado Te envío el último archivo encriptado y... No hace falta Ya sé lo que va a poner ¿En serio? Hammerhead no es el único que puede echarle mano a un archivo que no debería Lo tenemos ¡Ja! ¡Lo tenemos! Yuri se ha aplicado últimamente Mucho Se ha centrado por completo en detener a Hammerhead y a la magia Ya no sigue el protocolo Las cosas no le van bien Por suerte, tiene gente que le ayuda Sí Oye, Peter Esto es mucho mejor que lo de las tapaderas de Hammerhead Debo publicarlo Ya lo sé Lo sé Vale Te debo una por los archivos Y espero que las cosas mejoren para tu amiga Gracias MJ Yo también Bueno gente Por acá vamos a ir dejando este nuevo capítulo Y nos vemos en el próximo de Spider-Man Con más Spider-Man remasterizado Los quiero, los llevo en el corazón Y ya estamos muy cerquita de terminar el juego por completo Así que bueno A disfrutar lo que nos queda Lo poco que nos queda de Spider-Man Gente Chao, 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 chao Chao